Buenas, me llamo Virginia, tengo 47 años y cuando empecé con Irene a hacer yoga online era principiante, principiante. Mi primer contacto con el yoga fue a los 27 años y fue un fracaso rotundo y estrepitoso y nunca más había hecho yoga. Entonces cuando confié en ella porque me gustaba cómo explicaba las cosas y digo, bueno, pues si no lo conseguiré en esta vida no conseguiré hacer yoga. Y efectivamente al permitirme probarlo descubrí cosas muy chulas. A mí me cuesta mucho conectar con el cuerpo y no confiaba tampoco en que yo llegase a tener la suficiente rutina que fuese capaz a crear el hábito porque no me gusta en general hacer más que caminar y hacer cosas así muy en conexión con la naturaleza pero bajar al cuerpo para mí es un esfuerzo grande. Entonces con Irene lo que hice fue me apunté a una especie de programa para principiantes y me dejé guiar. Me dejé guiar hasta el punto que yo llegaba, hacía mi pequeño ritual, ponía la esterilla, una vela, un aceite, luego me cerraba los ojos y seguía sus indicaciones. Entonces me ayudó a poner mucha tierra en mi día a día y luego ella lo hace muy adaptable, tiene muy flexible y le da mucho sentido a todo porque te hace reflexiones que tú luego te puedes llevar fuera de la esterilla, que es lo chulo. Entonces favorece mucho la autoobservación y por tanto el autoconocimiento, te reconcilia con tu cuerpo, te hace romper limitaciones mentales, pues como en mi caso, como os decía, que no soy constante, te ayuda a parar y a replantearte el día y sobre todo, bueno, pues no busca la postura sino la conexión, la coherencia con lo que está pasando ese día y con lo que hay. Entonces para mí también era una manera de meditar, ¿sabes? Era como un estar haciendo yoga y al mismo tiempo estoy conectándome con algo que pasa dentro de mí y que esa energía me permite moverla y me ayuda a entenderla. Entonces, bueno, pues por supuesto lo súper recomiendo porque no es una práctica en sí solamente sino que es una herramienta que te sirve para un montón de cosas y te abre puertas interiores muy interesantes. Así que nada, cualquier duda que tengáis, preguntadle porque además eso, ella lo adapta un montón, nunca te presiona, siempre te sientes en confianza para preguntarle cualquier cosa, a mí esto no me sale, ¿cómo lo hago? Bueno, no sé, yo para mí solo tengo palabras buenas, así que espero que os animéis y nada, y ya me contáis porque luego crea un grupo y nos podemos conectar desde ahí, un grupo para dudas y para estas cosas. Así que nada, un beso muy fuerte y espero que os haya servido mi comentario. Chao.